Bienvenido a Mosaic Expo en el Metaverso. Conéctate con las mejores instituciones educativas en la industria creativa. Desbloquea la oportunidad de ganar una beca internacional. Aprovecha al máximo tu futuro creativo. El Metaverso estará abierto del 6 al 13 de octubre. Marca esas fechas y prepárate para comenzar tu viaje de estudios en el extranjero con una oferta de más de 10 áreas de estudio. No te pierdas esta oportunidad única. Regístrate ahora y prepárate para un viaje inolvidable en Mosaic Expo en el Metaverso. Nos vemos allí.